En una acción en conjunto con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, oficiales de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional se llevó a cabo una jornada de inmovilización de vehículos en la Comuna 8 del barrio Porfía. Según las autoridades, el retén, como es comúnmente llamado, se llevó a cabo en este barrio porque la misma comunidad hizo la petición y según el reporte oficial por parte de la Oficina de Tránsito, es que en esta comunidad existe un gran número de reportes de accidentes. El balance es alrededor de 50, 55 comparendos, inmovilizados 30 y un motocarguero y una colectiva particular prestando servicio público, esto es por la D12, se llama servicio informal. ¿No se hace un operativo aquí en Ciudad Porfía? Hacia rato, sí, yo ya lo había hecho, hacía rato, ya es que las necesidades de la ciudad son muchas los requerimientos y ya lo habíamos hecho y el requerimiento de la ciudadanía nos lo está pidiendo a menudo, tenemos solicitudes y hoy es ver la satisfacción que la misma comunidad nos decían, los felicito, esto era lo que necesitábamos porque Porfía es un barrio de Villavicencio pero parece que fuera isla independiente por tanta infracción, mucha motocicleta sin casco, niños, niños que estamos combatiendo ese problema de la accidentalidad que salen menores involucrados en accidentes de tránsito con lesionados. La comunidad reaccionó de manera descontenta con la actividad, muchos de ellos manifestaron que el ejercicio de andar en este sector sin casco y sin chaleco es una acción naturalizada ya que lo que hacen son diligencias momentáneas y circunstanciales. Uno de los casos que más causó furor en la comunidad fue el de un motociclista a quien le inmovilizaron su moto por no tener las placas marcadas en su casco. Quiero presentar una denuncia porque yo ando bien de papeles, mi moto es la Pulsar que está ahí, la van a detener porque ando con casco reglamentario el que exigen, lamentablemente traía un hermano, tiene también el casco reglamentario pero porque no tiene la misma placa de la moto mía, me hacen el parte, yo no me estoy disponiendo que no me lo hagan, listo, me hicieron el parte, pero me van a inmovilizar la moto, creo que no es justo porque la moto está cumpliendo con todos los estándares y tiene su seguro al día, tecnomecánica al día es una moto nueva, por la placa que no está la placa marcada en el otro casco pero el casco también es reglamentario. En este ejercicio también hubo habitantes quienes estuvieron de acuerdo con la medida adoptada, calificándola como oportuna. Pues este operativo lo veo muy bien porque siempre aquí hay muchos locos, muchachos locos que las pasan en las motos para arriba y para abajo sin control y de todas maneras es bueno estos operativos porque así mismo ellos como dueños de moto deben mantener los papeles al día, todo al día y así sería mejor para un buen bienestar para cada dueño de motos. Bueno porque es que la gente está acostumbrada a andar sin el casco y es un peligro para uno, o sea es para bien para uno no para los demás porque uno hace la salud de uno y más de una moto. Aquí ha pasado muchos accidentes, no manes sin el casco y no hay nadie quien le responda. Frente a la consulta relacionada con la eventualidad de no tener el casco marcado con el número de la placa de la motocicleta, el Ministerio de Transporte indicó que de acuerdo a lo previsto en el capítulo 7, título 3 del manual de infractores de las normas de tránsito, la autoridad de tránsito puede en manera preventiva inmovilizar un vehículo sin llevarlo a patios oficiales cuando se presente la comisión de infracción que no le permita transitar, hasta tanto no se subsane la causa de origen de la sanción, esto en un término de 60 minutos. Una vez agotado a dicho plazo será trasladado a los patios oficiales o parqueaderos autorizados. Por su parte la oficina de tránsito manifestó un balance positivo en esta actividad.